La industria tequilera Hacienda de Oro es una empresa familiar que fue fundada el 18 de febrero de 1996 por David Partida, hijo de uno de los agaveros más importantes del municipio de Matitán, don Enrique Partida. Su padre lo involucró desde la infancia al mundo del agave y tequila, en donde aprendió que a base de trabajo y esfuerzo se puede alcanzar cualquier meta. Hoy su empresa tequilera Hacienda de Oro tiene ya 13 años y espera seguir creciendo con ella como lo ha hecho en este tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es David Partida, presidente y fundador de la empresa Hacienda de Oro SADCB, ubicada en Matitán, Jalisco. Mi historia particular empieza en la industria del tequila en 1971, siendo cofundador de otra empresa aquí en Matitán. De ahí me he venido desarrollando, fundé otras dos empresas que no son estas y ya Hacienda de Oro en 1999 empieza ya con sus registros y sus permisos como productor de tequila e inscrito en el Consejo Regulador del Tequila. David Partida ha sido testigo del crecimiento y los cambios dentro de la cadena productiva Agave Tequila desde antes de fundar su empresa y asegura que los retos siguen siendo muy parecidos pese a que son otros tiempos. En 1971 la industria era muy pequeña, demasiado pequeña les puedo contar que aquí en el pueblo de Matitán pues nada más había una empresa que de hecho es la más grande ahorita, pero en su momento era tan pequeña como estas instalaciones que están visitando ustedes. Su producción era exactamente o a lo mejor un poquito menor que la que tengo yo en estas instalaciones. La industria líder de tequilera también en tequila, era muy pequeña, su producción era demasiado pequeña. Mi padre fue el principal proveedor de esa empresa que era la más grande en aquel tiempo. Hacienda de Oro se funda aquí en Matitán ya formalmente como empresa en 1999. La fundo yo con mi familia, con mi esposa y mis hijos y a partir de ese entonces pues hemos trabajado y hemos ido creciendo paulatinamente. Toda la vida hemos vivido y convivido aquí con la industria. Desde antes de incursionar en 1971 como les digo con las otras empresas pues nos dedicamos al campo. De hecho tenemos tierras en cantidad importante para el tamaño de nuestras empresas. Entonces fue nuestra motivación entrar a la industria porque todos vivíamos en ella, vivíamos en el entorno de la industria. Los retos curiosamente ahorita que estamos cayendo a una, que hemos tenido los problemas cíclicos de la sobreproducción y de la escasez del agave. Curiosamente en ese entonces ya se vivían, aunque la sobreproducción y la escasez era muy relativa a lo que hay ahorita. El motivo de formar la primera empresa fue precisamente porque había sobreproducción, pero sobreproducción hablando de no sé, algunas cuantas toneladas nada más. No era, era muy chica la industria en general. Eran pocas las empresas y su producción era muy pequeña. Entonces los que teníamos agave pues en realidad si aunque fueran algunas parcelitas pues no las ocupaba la industria tanto. Entonces eran los mismos retos. Yo creo que éramos, al menos en el sentido de la de la sobreproducción y de la falta de agave, ¿no? Además de observar los cambios en la industria, también ha sido testigo del crecimiento de su empresa y el desarrollo de sus marcas de tequila. El primer producto, la primera marca que lancé al mercado fue Hacienda de Oro. Esa fue la primera marca que lancé y ahorita actualmente estamos con Hacienda de Oro y con el último agave. Hemos tenido crecimiento pues yo creo que será de un 200, 300% del crecimiento para acá. Ha sido paulatino pues buscando los mercados, no se puede crecer de la noche a la mañana, primero por infraestructura, segundo por capital de trabajo y tercero porque pues los mercados están, así son, se tienen que ir conquistando paulatinamente, ¿no? Pero yo creo que hemos tenido un crecimiento sostenido. Para David, mantener en lo tradicional ciertos procesos de elaboración es importante. En su empresa afirma que el reto ha sido el capital humano y cumplir con las normas. Las nuevas normas que se han implementado con respecto a buenas prácticas de fabricación, a normas de etiquetado y todo eso, pues se cuidan un poquito más en el sentido de cumplirlas al 100%. Pero los procesos, la tecnología es la misma que hace muchos años, el cocimiento tradicional, molienda tradicional y el proceso en general de una forma tradicional. Cuidamos que el crecimiento en instalaciones sin producción sea acorde al crecimiento del mercado, porque ya con la primera empresa que tuvimos en 1971, pues en realidad fue una instalación muy grande y que al momento no ha respondido. Entonces, ¿para qué tienes una instalación grande si el mercado es el que debe irte respondiendo, no? O sea, es al revés, dependemos del crecimiento del mercado para ir creciendo las empresas. Los mercados al inicio empezamos con el mercado aquí nacional, pero luego empezó a ser más atractivo el mercado de exportación y ahorita un 98% de la producción de la empresa se exporta a Estados Unidos principalmente. Los factores, pues, fueron básicamente sacar un producto de calidad, un producto que le ha gustado al consumidor y eso, pues, nos ha permitido crecer. Yo creo que ese es el factor y la fortaleza que tenemos en la proveeduría del agave, que nosotros mismos producimos el agave. Otra fortaleza, creo yo, es que aquí en la población de Amatitán, pues, el 90% de las gentes, de los habitantes, nos dedicamos a ciertas partes de la industria. Entonces, quien no cultiva agave, pues, trabaja en las empresas. Entonces, aquí no nos falta mano de obra, que, o sea, si nos falta, por ejemplo, un alambiquero, pues, es fácil. Aquí en la otra cuadra vive una persona que sabe el alambique, o sea, toda la gente, toda la gente, sí. Y esa es una cosa, pues, que está a nuestro favor, ¿no? Estamos en el corazón de la región tequilera. El mayor reto de nosotros ha sido, pues, capital de trabajo, porque no siempre se tienen los recursos. Y yo creo que también liberar un poco o salvar un poco, cumplir con la normatividad que tenemos, ¿no? Hacienda de Oro es una empresa tequilera fundada en 1999 por David Partida en el municipio de Amatitán. En 13 años pasó de tener 20 empleados a 100 y creció su producción de tequila de 60.000 litros anuales a 100.000. El disparo de crecimiento de la industria tequilera en general, pues, fue alrededor de los años 90, más o menos. De mi empresa, a partir del 2004, 2005, empezamos ya a crecer un poco más sostenidamente. Se puede decir que mi empresa nace casi a la par del Consejo Regulador del Tequila. De hecho, una empresa anterior a esta, que fundé también en el 96, en esa sí, crecimos exactamente con el Consejo Regulador, porque en 94, 93, 94 se fundó el Consejo, entonces, de ahí empezamos a crecer, ¿no? De hecho, la mayoría de los verificadores de aquel tiempo son los que están en altos mandos ahorita en el Consejo. O sea, personas que venían y nos conocían acá en la industria y luego fueron ascendiendo a cargos de dirección ahí. Este, ha sido muy importante la labor del Consejo porque nos ha regulado a todos. No quiero decir que antes el tequila se hiciera mal, se hacía bien, porque, pues, en realidad era un producto que empezó a ganarse mercados por sí mismo, ¿no? Eso habla de su calidad. Pero sí, el Consejo vino a establecer ciertos criterios y ciertas normas que todos debemos de responder esas normas, ¿no? Y ahí se demuestra, pues, o sea, los 18 años que ya tiene el Consejo Regulador del Tequila, cuánto ha crecido la industria, en números no lo sé, pero yo creo que muchísimo. Muchísimo por la imagen que ha dado del Consejo Regulador, le da al mercado, al consumidor, una imagen de seriedad, una imagen de fortaleza, de que se está cuidando un producto que va directamente al consumo de ellos. En su empresa, la especialidad es la producción y la exportación de tequila 100% de agave, pues exporta más del 90% de lo que produce Estados Unidos principalmente. Aunque Maquila también ha desarrollado cuatro marcas propias, entre ellas, su marca estrella, el último agave, que goza de la gran aceptación en el mercado norteamericano. El volumen aproximado son 500 mil litros al año, eso es de producción y de venta, la mayoría de ese volumen se va a las marcas propias de la empresa y una pequeña parte en otras de las marcas que le llaman o maquiladas, o que están, envasadores que están aquí con nosotros. A David Partida le interesa que haya mayor control y protección de la denominación de origen tequila en otros países, porque para su empresa Hacienda de Oro, mercados internacionales como Estados Unidos son de sus principales consumidores. Es muy poca, en el mercado nacional prácticamente cero, en el mercado de Estados Unidos pues es muy pequeña, pues allá están las grandes compañías, están las grandes marcas, ¿no? Yo considero que ya puedo hablar de un 5% de puntos de venta, de donde están las marcas líderes. La marca más importante es la del último agave, que es la que se está desarrollando bien, y tenemos otra marca que es Hacienda de Oro, otra que se llama El Pallo, y otra que es licores hechos a base de tequila, que es la marca Doña José. Son cuatro marcas de la empresa, propiedad de la empresa, y algunas otras maquilas, pues, pero son de menor cantidad. Como conocedor también del tema del agave, prefiere que este se cultive sin recurrir a agroquímicos, pues cree que el uso excesivo de estos productos afecta a las plantaciones. Sin agave no hay tequila, y está comprobado, pues, a lo mejor puedes utilizar el 51-49, pero del 51-49 al 100%, en cuestión de calidad, pues, es una gran diferencia. Un producto 100% de agave y que no le adicionas nutrientes, no le adicionas ningún componente químico, pues es un producto que no te hace cruda. Y ya cuando le metes otros azúcares, ya cuando entonces ya hay otro tipo de componentes químicos, ya hay otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, la importancia es básica. Yo creo que si la industria se hubiera desarrollado a puro 100% de agave, estuviéramos en otro nivel. Estuviéramos en otro nivel. Quizás no con el conocimiento, porque fue muy importante también que se utilizaran otros azúcares para el factor del crecimiento, ¿no? El detonante del crecimiento. Sobre todo en las exportaciones. Las exportaciones, bueno, empezaron a crecer mucho por el granel, no por el envasado. El envasado está empezando a desarrollarse, ¿no? Se desarrolló por el granel y ese rebote del conocimiento del tequila, aunque haya sido 51-49, pues, nos trae un beneficio de regreso, porque el consumidor ya habla del tequila. Y entonces, cuando se van los tequilas envasados, 100% de agave, entonces el consumidor empieza a gustarle más el tequila todavía, ¿no? La calidad de esta materia prima la cuidamos nosotros, nosotros mismos la cultivamos, entonces tratamos de hacer las cosas lo más natural posible. En mi familia está prácticamente descartado cualquier uso de agroquímicos, a no ser por extrema necesidad, que ya se vea una infestación así de plaga muy fuerte o alguna cuestión. Lo poco que usamos, a veces, nada más es herbicidas, porque eso sí te ayuda a controlar un poquito, sobre todo al inicio de las aguas, el herbicida te ayuda un poco, herbicidas que son selectivos para el agave, que no perjudican al agave, ¿no? Esta región está un poquito, lo que es el Valle de Matitán, está un poco exenta de esas cuestiones, ¿no? Pero yo he viajado para otros rumbos del estado, para los altos o por otras partes donde sí afectan mucho, tiene un porcentaje muy alto de las llamadas plagas y enfermedades, ¿no? Que yo creo que eso, todos los cultivos, todos los cultivos tienen plagas, enfermedades, yo creo que lo del agave se incrementa o se influye más por el uso inadecuado de agroquímicos. A veces el abuso en agroquímicos, sobre todo del tipo herbicidas, son los que dañan a la planta. La debilitan primero, entonces ahí entran los patógenos, entran las plagas, entran las enfermedades. Pero yo he comprobado, porque he tenido plantaciones fuera de esta zona, que donde el cultivo del agave lo intercalas o está entre otro tipo de cultivos, por ejemplo, puede ser maíz, o puede ser caña de azúcar, o puede ser inclusive otros, los herbicidas que usan en el maíz y en la caña de azúcar afectan mucho al agave. Entonces, tú dices como agricultor, bueno, ¿qué me pasó aquí si lo he manejado muy bien? Pues no, sucede que el herbicida voló de la parcela que está de vecina y entonces te acabaron tu agave, ¿no? Como empresa, no estoy saliendo a plantar en las partes donde vemos cierto riesgo, sobre todo donde se intercalan con cañas o con maíces, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces, ahorita estamos utilizando nada más las tierras que tenemos aquí en el Valle de Amatitán, que prácticamente en Amatitán no hay otro cultivo más que el agave. Entonces, intercalamos algunos cultivos en menor escala, como puede ser cacahuate, como es soya en algunas ocasiones, frijol, eso los intercalamos con el cultivo del agave. David Partida, con su empresa Hacienda de Oro, se ha enfocado a llevar el tequila 100% agave envasado de origen al mercado norteamericano, a través de las cuatro marcas que ha desarrollado en este tiempo. Espera que el crecimiento que ha logrado su empresa desde 1999 continúe en un futuro a la par del crecimiento de la industria del tequila y de la cadena productiva. Mi empresa en 10 años la veo al triple de lo que está ahorita. Al triple de lo que está ahorita. Esa es mi visión de la empresa, porque, pues le digo las fortalezas que tenemos. Si tuviera dinero, le podría decir que, pues a lo mejor la veía muy grande, pero sería muy ambicioso. El dinero cuesta conseguirlo y los capitales de trabajo para una producción, pues ya como la que tenemos, sí nos cuesta mucho estar. Entonces, mi visión al futuro es que vamos a estar al triple en 10 años. Desde su punto de vista, entre los retos que visualiza en un futuro para la cadena productiva agave tequila, se encuentra el combate a la falsificación y el de incrementar la presencia del tequila en otros mercados, pero a base de una planificación estratégica. Porque ya ahorita tenemos problemas de falsificación, ahorita en la actualidad en muchos países del mundo, pues qué está pasando acá en América del Sur, o sea, ya nos empiezan a copiar. El futuro, el reto en los mercados, pues la participación del tequila es muy pequeña todavía a nivel internacional. Yo creo que el reto es crecer, pero en base a que hay una planificación. Ahorita, pues tenemos el freno, la limitante de la, de, no hay escasez de agave, no hay escasez de agave, pero el agave está limitado. No podemos crecer si no hay agave suficiente. Entonces, yo creo que debe haber una planificación estratégica que nos haga tener más plantaciones para lo que puede ir la industria. Pero yo creo que sí, debemos estar muy, muy conscientes de la lucha internacional. El gran reto que tenemos es, es la falsificación de nuestro producto en muchas partes del mundo, ¿no? De verdad que estamos tratando de incursionar a China, a otros países, pero, por ejemplo, sí nos da un poquito de miedito, porque a veces controlar, a veces te falsifican los productos aquí mismo en la región o en Estados Unidos, pues allá en otras partes del mundo, ¿cómo vas a controlar, no? Entonces, a través de las instituciones o de los gobiernos, de las embajadas, cuidar esa situación, porque a la hora que nos empiecen a falsificar allá, pues se nos va a caer el mercado. Bueno, uno de los aspectos importantes, pues, para el crecimiento de la industria en general, y no nomás hablo de los pequeños o de los micros, sino que también de las demás industrias, ¿no? O sea, no tanto la regulación que hay o la normatividad que hay, sino que a veces el tocar una ventanilla y luego tocar otra y luego tocar otra y luego tocar otra. O sea, todo eso nos desgasta, nos hace perder mucho tiempo. Yo hablo, en mi punto de vista muy particular, que ahorita ya es un poco diferente, pero al inicio invertía yo el 70% de mi tiempo y el 70% del dinero que traía en andar librando, librando, este, sí, regulaciones, permisos, ventanillas, y tocar aquí, tocar allá y tocar allá. Cuando sí ese tiempo, en lugar de usarlo en eso, lo uso en desarrollar mi empresa, pues ya la empresa fuera más grande, ¿no? Y la industria en general fuera más grande, y el negocio fuera más grande para todos. Entre más negocio haya, pues hay derrama económica para todos los habitantes de la región y de la industria en general. Mi propuesta sería que el gobierno uniera todas esas dependencias o todas esas normas en un solo criterio, quizás con el Consejo Regulador. Si el Consejo Regulador tomara ciertas ventanillas o le pasaran ciertas facultades de varias dependencias que digas, bueno, yo estoy preocupado nada más por ir al Consejo Regulador y ahí resuelvo todos mis problemas, ¿no? No que tengo que ir acá y allá, y allá, y allá, y me perdí. Y con el tráfico de la ciudad, pues ya perdí el día en dos, tres asuntos y tengo que volver la siguiente día, la siguiente semana. Entonces, si concentráramos todas esas tramitologías en una sola dependencia, nos haría mucho bien a la industria. Muchas gracias al Consejo Regulador del Tequila y a las personas que han trabajado en él. Yo veo que le han puesto muchas ganas y que se han desarrollado, pues, a través de los niveles, pues, gubernamentales y todo para hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, un agradecimiento, pues, al Consejo Regulador del Tequila y a todo su personal. Gracias a la visión y esfuerzo de David Partida, motivado e inspirado por el ejemplo de su padre, Hacienda de Oro es una industria del tequila que llegó para quedarse y para poner en alto el prestigio del tequila 100% de agave en México y el mundo. Aunque apenas supera la década de existencia, esta industria tiene un gran potencial para seguir creciendo, pues se ha convertido en una empresa familiar en donde cada generación buscará llegar más lejos.